una a dos hogas y una biodisponibilidad de 60 a 98% y una concentración de 8 a 32 nanogramos por mil litros con una tasa media de dos a cuatro hogas de vida media. Con respecto a la toxicocinética, va a tener mayor absorción a las dos hogas y va a tener un pico dentro de las cuatro horas. Siguiente, por favor. Justamente, llegando al punto de la absorción, el paracetamol va a tener un pico de 9.5, por lo cual es metabolizado en medio alcalino duodenal. Por lo tanto, a nivel gástrico, su absorción va a ser mínima. Por eso que va a tener un factor limitante con respecto al vaciamiento gástrico. Justamente, el paracetamol se realiza mediante un no ionizado y principalmente absorbido por difusión no iónica. En su biodisponibilidad tiene una biogal de 63 a 89%. Y bueno, esto va a ser variable dependiendo a su presentación, ya sea en cápsulas, en líquido, en jagabes, en gotas, etc. Bueno, el paracetamol efervescente y líquido son absorbidos más rápidamente. Y bueno, va a tener una concentración pico en 30 minutos en líquido y 45 a 60 minutos de ingesta hogar en tabletas. Siguiente. Con respecto a la vía rectal, su biodisponibilidad es de 24 a 98% y por vía endovenosa, que es mucho más rápida y tiene mayor biodisponibilidad, en la cual consigue picos más rápidos y altos que las otras vías, ¿no? Variaciones. Esto va a depender a la edad del paciente pediátrico, más que nada en pacientes menores a seis meses. Bueno, y también en neonatos, ya que su absorción va a demogar, ya que ellos presentan un menor vacimiento gástrico, como lo había mencionado en un principio, ¿no? Su absorción logra equiparse a nivel del adulto a los seis a ocho meses de edad. Siguiente. Con respecto a su distribución, tiene una unión con proteínas a unión baja de un 10 a 25% y bueno, en neonatos, el volumen de distribución es mayor por la composición corpogal y porque el paracetamol también es hidrosolubre, ¿no? Y los valores de distribución equipagables al adulto se logran a los seis meses. Con respecto a su penetrancia, el paracetamol pasa al líquido cefalorrequidio, penetra la placenta y también es criptado en leche materna con un 1.85% de dosis materna o gal. Siguiente. Ahora, con respecto al metabolismo del paracetamol, el metabolismo del paracetamol va a tener tres vías. Primero, son dos vías principales y una vía accesoria. Las dos vías principales va a ser lo que es el glucogónido, perdón, lo que es el glucogónido y también por sulfato, ¿no? Con respecto a estos ambos, van a ser mediante excreción renal, ¿no? Y luego vamos a tener lo que es una vía accesoria, que es el N-acetil-midokinona, que va a ser una vía accesoria en la cual esta se utiliza cuando las ambas vías, que ya hemos mencionado, se saturan. Cuando estas dos vías principales ya están saturadas, se inicia con el uso de la vía accesoria utilizando justamente esta vía que es una vía tóxica, una tóxica que es una vía hepatotóxica más específica, ¿no? Justamente, justamente aquí, con respecto a esto, vamos a tener un punto importante en la cual va a tener una hepatotoxidad en el paracetamol, ¿no? Primero, el paracetamol se va a metabolizar a un metabolito activo llamado justamente lo que hemos mencionado, el N-acetil-P-benzotinona-imina y también va a tener un número de enzimas con respecto al P450 que puede metabolizar justamente a este medicamento, ¿no? Y la enzima más relevante va a ser la CIP2E, en la cual a dosis no tóxicas, el metabolismo es desintoxicado de manera eficiente justamente por el glutatión y que se excreta principalmente por la virus, ¿no? Ahora, el primer efecto del metabolismo del paracetamol va a ser un agotamiento del glutatión hepatocelular por una reacción de conjugación y se une covalentemente a las proteínas y esto va a llevar a una depresión del glutatión provocando un aumento de la concentración del peróxido intracelular y un aumento del estrés oxidativo, ¿no? Para esto, para esto, el superóxido puede reaccionar con el óxido nítrico para formar lo que es el peroxinitrio, un potente agente oxidante nitrante en la cual justamente va a aumentar el estrés oxidativo, va a aumentar lo que es el calcio y esto va a promover la transición de la permeabilidad mitocondrial que va a representar un aumento brusco en la permeabilidad de la membrana interna de la mitocondria, ¿no? Y a consecuencia de esto, va a llegar a una ruptura potencial de la membrana mitocondrial y por ende a una incapacidad para sintetizar el ATP y provoca una mayor liberación de proteínas mitocondriales, llevando a consecuencia por la pérdida del ATP, va a conducir a una necrosis y justamente una necrosis hepato celular, ¿no? Siguiente. Bueno, la intoxicación por paracetamol tiene como definición de dosis en la cual una dosis terapéutica de paracetamol es de 15 miligramos por kilogramo de peso por dosis cada 4 o 6 horas y un máximo de 1 gramo por dosis o 90 miligramos por kilogramo al día o 4 gramos por día, ¿no? Bueno, el paracetamol con respecto a la intoxicación puede ser por dosis única o por dosis repetidas supraterapéuticas, pero en lo general se le denomina una dosis tóxica. En la literatura esto también puede variar y también va a variar dependiendo a la edad del paciente pediátrico. Más que nada, en pacientes menores de 3 meses, lo que son neonatos y lactantes, van a ser con una dosis tóxica única de mayor o igual a 75 miligramos por kilogramo de peso. Y en lactantes de 3 a 6 meses, con respecto a lo que es mayor a 150 miligramos por kilogramo de peso. Y de aquí, ya a partir mayor a 6 meses, esto puede ser, en algunas literaturas mencionan que puede ser su dosis tóxica única, que es de 150 miligramos por kilogramo de peso en dosis única, o en 24 horas sin factor de riesgos y 100 miligramos por kilogramo con factor de riesgos, ¿no? Ahora, estos, como ya mencioné, pueden variar. Por ejemplo, aquí nos menciona niños de más de 6 meses, lo que es mayor o igual a 200 miligramos por kilogramo. Adolescentes va aumentando, ¿no? Y esto siempre y cuando sea sin factor de riesgo, como ya había mencionado, ¿no? Y ahora, en dosis repetidas supraterapéuticas, sí va a ser en dosis mayor o igual a 200 miligramos por kilogramo de peso, o mayor o igual a 8 gramos en 24 horas, ¿no? O también que es mayor o igual a 150 miligramos por kilogramo al día, o mayor o igual a 6 gramos por día en mayor o igual a 48 horas. Y mayor o igual a 100 miligramos por kilogramo al día en mayor o igual a 72 horas en menor de 6 años. Siguiente. Ahora, los factores de riesgo para hepatotoxicidad van a ser varios que van a aumentar el riesgo justamente en el paciente. Y como ya había mencionado, pacientes menores de 6 meses, pacientes que tienen un tratamiento de fármacos inductores al titicromo P450, pacientes que están en caquexia, malnutrición, ¿no? Que son, que presentan alguna hepatopatía, ¿no? O también presentan lo que son inmunodeprimidos, pacientes que están inmunodeprimidos, como el SIDA, entre otros, ¿no? Fibro-psiquística y, bueno, el caloísmo no es aquí, ya que es más que nada en adultos, ¿no? O también, de acuerdo a pacientes que ya hayan sufrido algún tipo de patología pediátrica que se le agrega, ¿no? Ya sea metabólica, como la diabetes, la obesidad, ¿no? Entre otros. Siguiente. La clínica de la fase de la intoxicación para acetamol se va a dividir en cuatro fases. La primera fase, que es de menor a 24 horas, puede ser asintomática o puede presentar náuseas y vómitos y algún tipo de malestar general, sudoración o anorexia a las 6 horas de ingesta, ¿no? Su analítica puede estar normal y, con respecto a la fase 2, que es a 24 o 48 horas, aquí también puede ser asintomático o que desaparece lo anterior de la sintomatología de la primera fase y que refiere más bien una hipersensibilidad en hipotocondrio derecho a la palpación y una ligera hepatomegalia, ¿no? En la analítica, ya aquí en la fase 2, vamos a tener un hipertransaminesemia, un TIC alargado, una elevación de la bilirubina y creatinina y también en algunos casos vamos a tener lo que es un aumento de la pronunciación de la ATP. En la fase 3, que es de 48 a 96 horas, puede presentar anorexia, malestar, náuseas, vómitos, síntomas de insuficiencia renal y hepática como ectericia, coagulopatía, encefalopatía, hipoglucemia, oliguanugia, pancreatitis, ¿no? Que pueden ser graves, que incluso en esa fase 3 puede llevar al paciente a la muerte. Las cifras elevadas con respecto a la analítica, vamos a tener lo que es un GOT mayor a 1.000 unidades por litro, incluso a 30.000 unidades por litro. Y en la fase 4, que es de 4 días y a 14 días, que ya es más grave y mortal, que puede llevar al paciente a una coma hepático o un exitus o resolución del proceso, ¿no? Que continúa con la alteración o normalización analítica en semanas y una anatomopatología en 3 meses. Con respecto, cuando ya llegamos a una fase 4, ya va a haber un fallo hepático, por lo tanto, lo más probable al tratamiento va a ser lo que es un trasplante hepático, si es que se puede lograr al paciente salvar, ¿no? Siguiente. Con respecto al manejo, primero en emergencias no va a llegar el paciente por intoxicación al paracetamol, en la cual aquí lo primero que tenemos que realizar es la valoración pediátrica, ¿no? Como ya hemos visto anteriormente, ahí tenemos que ver la apagiencia, el trabajo respiratorio, en la circulación para nosotros poder valorar la prioridad del paciente y poder hacer, para poder actuar instantáneamente, ¿no? De acuerdo a su gravedad. Para ello, vamos a listar datos necesarios a recoger el anamnesis. La sustancia implicada, obviamente, aquí tiene que descartarse que el paciente haya consumido el paracetamol. La forma de presentación que se haya consumido, si es tabletas, gotas o si es mayormente en jarabes, ¿no? Y la dosis máxima posible, ¿no? También la vía de exposición, el tiempo transcurrido del contacto con el tóxico o el tiempo aproximado, al menos, para poder realizar lo que es el tratamiento específico para el paciente. Y medidas realizadas previamente, que es inducción al vómito, administración de líquidos, etcétera, ¿no? Hay que ver también la sintomatología presentada, que quizás no puede llevar a un tipo de fase de intoxicación que puede estar. Los antecedentes personales, hay que ver si tiene... Diego, disculpa, te quedan tres minutos. Te quedan tres minutos. Y, etcétera. Siguiente, por favor. Y, bueno, aquí hay que hacer el ABC, ¿no? De lo que ya sabemos. Siguiente. En el diagnóstico, lo primero que tenemos que hacer es evaluar el hemograma, coagulación bioquímica, transaminasas, ¿no? Y observar los niveles de pagacetamol en sangre mediante lo que es el nomograma de RUMAC-MATI, ¿no? Modificado. Aquí hay que ver si hay una concentración por debajo de la línea de toxicidad hepática, ¿no? O si hay una concentración por encima de la línea de toxicidad. Y hay que ver lo que es el tiempo aproximado de la ingesta del pagacetamol. Siguiente. Las indicaciones... Siguiente, siguiente. Las indicaciones, primero, va a ser lo que es el carbón activado, justamente utilizando con una dosis de un gramo por kilogramo de peso por vía oral, hasta 25 gramos en menos de 14 años, ¿no? Siguiente. Esto siempre y cuando sea menor a las cuatro horas. Las indicaciones de carbón activado es por vía guía no protegida, obstrucción o hemorragia, perforación gastrointestinal o ingesta de cáustico o hidrocarburos, ¿no? Siguiente. Y luego, si es mayor a las cuatro horas, es decir, a seis a ocho horas, ya se utiliza lo que es el anacitilcisteína, pagas en la cual es altamente efectivo en las primeras ocho horas, ¿no? Siguiente. 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 Entonces, en general, se considera cuatro horas para poder valorar aquí si es menor o mayor a las cuatro horas. Y hay que ver, justamente, vamos a ver esto más adelante. Siguiente, siguiente. Siguiente, por favor. Más adelante. Siguiente. Hay un, ¿cómo se llama? Un mapa conceptual. Siguiente. Siguiente, siguiente. La última creo que es. Ahí nomás, ahí nomás. Ya, entonces, justamente aquí nos menciona si se conoce lo que es la hora, ¿no? Si se conoce la hora, si es menor o dos horas, se utiliza lo que es el carbón activado. Y luego medir lo que es todo lo que es medir PST, ¿no? Lo que es también hemograma completo, etcétera, para valorar al paciente. Y luego es pegar después cómo es su evolución y observar con respecto al normograma, ¿no? Pero si es de mayor a ocho horas, comenzar con lo que es el NAC, ¿no? Y luego medir el PST del plasma y observar el normograma de acuerdo a ello, ¿no? Si valogamos por encima de lo que es de la línea de tratamiento, entonces continuamos con la infusión del NAC, ¿no? Bueno, y si no se conoce la hora, igual se utiliza lo que es comenzar con el NAC y proseguir con los siguientes pasos, ¿no? Que ya se ha mencionado. En cambio, si la ingestión de dosis repetidas son supraterapéuticas, como lo que ya había mencionado a un principio, y si se cumplen los criterios, hay que medir lo que es el PST en plasma y lo que son las transaminazas, lo que es en hemograma, hemograma completo, y aquí va a lograr lo que es PST menor a 20 miligramos por litro o el ALT menor a 50 unidades por litro, ¿no? Y si no, aquí hay que ver si no precisa tratamiento y si sí precisa tratamiento, hay que utilizar lo que es el NAC y medir de nuevo lo que son las transaminazas para observar si no hay una falla hepática, ¿no? Siguiente. Creo que se seguía todo, doctor. Doctor. Con el audio apagado, disculpen. Bien, Diego. Al grupo, a los otros integrantes del grupo o cualquiera, alumno, algún comentario o aporte con respecto al tema? Doctor, Reilly Pimentel Sánchez. Reilly Pimentel. No sé si me lo habrá escuchado. Sí, sí, doctor. Sí, se ha escuchado. Le escucho. Sí, doctor. Aparte de lo que ha agregado el compañero, yo creo que debemos recordar también que el paracetamol, ¿cuál es el problema del paracetamol que agota nuestras reservas de glutatión? El glutatión nosotros lo utilizamos como antioxidante que frente a ataques virales, a distintas enfermedades inflamatorias que elevan el estrés oxidativo, el glutatión busca reponerlo y estabilizarlo. Pero el paracetamol, con su formación de radicales libres, tiende a limitar la cantidad de glutatión hepático, y eso nos limita en nuestra defensa de poder luchar frente a toda esa tormenta, toda esa cantidad avalancha de estrés oxidativo a lo cual nos vamos a exponer frente a problemas respiratorios, enfermedades de asepsis. Entonces, lo que se ha estado haciendo, al menos durante la pandemia en algunos lugares, era que limitaban su uso de paracetamol y usaban metamizol a bajas concentraciones en casos de enfermedades febriles. Eso me parecía interesante también poder ver que el paracetamol también se debería limitar. Por ejemplo, si nosotros vamos a la farmacia, nos podrían vender paracetamol en grandes cantidades y nadie diría nada porque es un medicamento muy común, muy usado, ¿no? Pero nadie lo ha fiscalizado, la ciencia es cierta. Y como el compañero ha mostrado en las vías metabólicas, en la fisiología de cómo actúa sobre el hígado, se ve en la presencia de sus raditales, ¿no? Eso quería comentar, doctor. Gracias. Claro. Es cierto lo que tú comentas, bueno. O sea, el paracetamol es el analgésico, el antipirético que ustedes más van a recomendar. Es la verdad. Ustedes, cuando vayan a su sedum, van a tener su farmacia ahí en su centro de salud, posta, hospital, donde trabajen. Y el paracetamol, el ibuprofeno, ¿no? Este va a ser de los medicamentos que ustedes más van a indicar a los pacientes. ¿Ya? Entonces, hay que hacer un buen uso, ¿no? Un uso racional siempre. Con todos los medicamentos. No hay medicamento que no sea totalmente inocuo. El medicamento, el fármaco en este caso, tiene un objetivo, pero también todos los medicamentos tienen un efecto adverso según la dosis quinotón, ¿no? Es, es, tienen que tener presente eso. Pregunto, Diego, o al grupo, Diego no, al grupo. ¿Cuáles son las presentaciones del paracetamol que hay en el mercado? ¿Quién me puede decir del grupo? Doctor. ¿Nombre? Soy Ramírez Rivera, Brian Aldo. Ya, Brian, te escucho. ¿Qué presentaciones hay del paracetamol? En vía oral y endovenoso. Ya, me refiero a las concentraciones. ¿A las medicamentos pediátricas? No, no, este, la vidral, ustedes saben que, que pastillas, todos tomamos pastillas a una vez paracetamol, pero para niños también hay jarabe y hay gotas paracetamol. En el ambiente hospitalario, ustedes, cuando yo trabajé en un hospital, también hay paracetamol endovenoso. Preguntaba, ¿cuáles son las concentraciones que vienen? ¿En gotas, en jarabe, en endovenoso, tú te lo dices? Bueno, en endovenoso es un gramo de 100 mililitros. ¿En jarabe? Y en jarabe, la presentación hay variada, ¿no? Hay de, en jarabe de 120 mililitros, que, bueno, con tracete de 120 miligramos en 5 mililitros aproximadamente. Ya, ¿en gotas? Bueno, en gotas. No, no, no recuerdo mucho, doctor, pero... Miligramos por mililitro, doctor. ¿Cómo? 100 miligramos por mililitro en gotas. 100 miligramos por mililitro. Entonces, ustedes tienen, chicos, si es uno de los medicamentos que más van a utilizar cuando vayan a su salud o trabajen ya en hospital, y vean niños, ¿no? Vean niños. Tienen que saber las presentaciones. ¿Ya? Ustedes se preguntarán, ¿cómo un niño se puede intoxicar? ¿No? O sea, ¿cómo un niño pequeño, un lactante pequeñito se puede intoxicar? Generalmente eso es por... ¿Les cuento un caso o qué pasó? Un caso, este, dos casos les voy a contar. ¿Cómo se intoxicó y todo lo que no? Era una niñita, una pequeñita, ¿ya? Que su mamá era enfermera, estaba de guardia, y el papá no era nada de salud. Estaba en la noche, se quedó con la pequeña, y la pequeña estuvo haciendo fiebre. Entonces, el papá, como no es de salud, tenía las presentaciones en casa de paracetamol en gotas y paracetamol en jarabe. Entonces, las concentraciones son diferentes. En gotas es, como dice su compañero, por cada mililitro, o sea, 20 gotas, son 100 miligramos. En jarabe hay dos presentaciones. La que te da el Ministerio de Salud, el genérico, es 120 miligramos en 5 mililitros. Y la que vende de marca, el panadol en jarabe, es 180 miligramos en 5 mililitros. ¿Ya? ¿Cómo se intoxicó esta pequeña? El papá tenía las dos presentaciones, gotas y jarabe. Entonces, si dudas, en este caso, en jarabe, te va a salir más cantidad. Esa cantidad se la dio en gotas. Entonces, al final, cuando la mamá llega al día siguiente, el papá ya le había dado su panadol, en dos dosis incluso le había dado. Ya la mamá llegó y se percata, bueno, porque hay de salud. Se percata que la cantidad que le dio era bastante. Ya había pasado ya dos horas de su guardia y la señora llega a la casa y se percata de ese detalle. Entonces, ella la lleva a la clínica. La pequeña llegó, por decir, asintomática, no había molestias. Bueno, estaba con su cuadro infeccioso viral. Pero ella la llevó por ese motivo, porque quería descartar si es que la pequeña no está intoxicada con paracetamol. Porque al final, la pequeña, siempre la duda favorece al paciente. Por más que, lo ha mencionado Diego, ¿no? Hay fases de la intoxicación de paracetamol. Tú no sabes en qué momento está la niña. En qué fase. Entonces, la pequeña se hospitalizó. Se le hizo todas las pruebas, ¿no? Bioquímica, hepática, perfil de coagulación. Todas sus pruebas para ver si había algún compromiso, ¿no? Y se quedó hospitalizada la niña. Se quedó hospitalizada. No se le hizo ese dosaje de paracetamol, por lo menos en la clínica donde estaba la niña. No se hacía ese examen. Entonces, pero, ante la duda, se le dio el tratamiento. ¿Cuál es el antídoto? Pregunto al grupo. ¿Cuál es el antídoto? La N-C-T-Cisteína. La N-C-T-Cisteína. La N-C-T-Cisteína. La N-C-T-Cisteína. Se le puso a la pequeña la N-C-T-Cisteína, por vía endovenosa. Se quedó hospitalizada en observación. Se hizo sus controles nuevamente de transaminazas, ¿no? Función renal. Son todas las bioquímicas para este caso. Felizmente, la pequeña no. Felizmente, no hizo, no elevó transaminazas, no hizo, y clínicamente tampoco fue a más. Pero la duda, ¿no? Si la mamá no lo llevaba y por ahí, por desconocimiento, si la niña hace intoxicación, ese es el problema. Porque un niño que se intoxica con paracetamol, no sé si lo dijo Diego, pueden incluso acabar con falla hepática, con necesidad de trasplante de hígado. Pero, imagínense ese contexto, ¿no? Que es tan difícil solo por ese descuido del papá, ¿no? Obviamente, fue un interés. Entonces, felizmente, la niña tuvo una buena evolución, salió de alta de la UCI y, bueno, fue de alta de la clínica. Eso fue un caso. Otro caso pasó en la clínica. También ya un niño hospitalizado con paracetamol endovenosa. ¿Qué pasó? Bueno, endovenoso hay dos presentaciones. Uno de 500 miligramos, endovenoso, y hay otro, como dice tu compañero, un gramo. La enfermera, ya fue el descuido de la enfermera sin querer, estaba pasando el paracetamol endovenoso. Como era una niña pequeña, le corresponde pequeñas cantidades, según su peso. Y como estaba vomitando y todo, le puso paracetamol endovenoso. Entonces, ¿qué pasó? Pasaron las horas y la enfermera, cuando va a haber, ya había pasado casi todo el frasco. ¿No? O sea, creo que, no me acuerdo si era de 500 o de un gramo, pero ya había pasado casi todo el frasco de paracetamol. Por ahí la enfermera lo fomenta y la mamá lo escucha. Escucha a la mamá, la mamá se añadió, ya se imaginan todo lo que pasó en ese momento con la enfermera, la mamá que se molestó, que se quepó. Entonces, igual, la paciente se hizo los exámenes, esta pequeña, felizmente, tampoco se complicó, pero ya, pues, así, de esa forma, y en la realidad puede pasar una intoxicación. Tienen que tener cuidado. Cuando dé las indicaciones al papá, a la mamá, el paracetamol, si es en gotas, tantas gotas, si es posible, en un papelito le escriben, tanta cantidad, le vas a dar cada seis horas, cada ocho horas. Si es un paciente hospitalizado, la enfermera también tiene que tener, pero uno siempre tiene que indicar, señorita, la indicación es tal, es tal, y tiene que pasarla. Felizmente, en esos dos casos no pasó nada, nada malo con los pacientes. Entonces, luego llegó una niña grande, me acuerdo, no sé mucho, eso ya fue un intento de suicidio, ¿ya? Niña con componente psiquiátrico y se le tomó varias pastillas de paracetamol. Llegó a la clínica, se le hizo todas sus pruebas, felizmente también, bueno, se le puso el antídoto, ¿no?, la cetircisteína, pero felizmente no hizo tampoco complicaciones, complicaciones, pero ya, bueno, o sea, los papás se les explicó que como tenían componente ya psiquiátrico la pequeña, la adolescente era, tienen que tener todas las medicinas lejos de él, ¿no?, de él, ¿no? Y así pueden pasar las intoxicaciones, entonces no se olviden, en lo que es intoxicaciones lo mejor es prevenir a los niños pequeños, si algunos de ustedes tienen niños pequeños, todas las cosas fuera de su alcance. Ellos se lo pueden tomar sin querer y de esa forma también se pueden intoxicar, ¿ya? No se olviden prevención. ¿Algún otro comentario para ir a la segunda ponencia? ¿Del grupo? Solo han opinado dos, ¿ah? Aparte de digo que después. Doctor, doctor. Por favor, otras personas, porque tienen que participar todos, por favor. Doctor, no lo había escuchado muy bien su pregunta, se entré corto en... No, yo estoy pidiendo aportes, aportes, comentarios del tema de los alumnos del grupo. Doctor, ¿se escucha? Sí, sí se escucha, ¿quién? Yo, Miguel Ángel Pérez, doctor. Ya, Miguel Ángel, ¿te escucho, Miguel Ángel? Sí, sí, doctor. Justo ayer estaba viendo un artículo y creo que será bueno recalcarlo porque vamos a estar ya en un tiempo en el 0-1, vamos a estar en el internado y justo salió un artículo donde se hablará también de la estadística de esta intoxicación por paracetamol y por qué es muy alto acá en el Perú o, bueno, acá en Lima también. Es porque no hay que olvidarnos que acá en el Perú la venta del paracetamol es libre. O sea, cualquiera puede ir a una botica, cualquiera puede ir a una farmacia, puede pedir hasta para, por ejemplo, tienen su hijo, tienen un niño, está con fiebre, van a pedir, van a la farmacia, le dan paracetamol, por ejemplo, en gotas o le dan en jarabe y lógicamente se pueden pasar la dosis o simplemente la falta de promoción o prevención. Creo que eso que comenté es importante porque ayer viendo el artículo sale que una de las factores de riesgo para intoxicación de paracetamol en niños es la falta de prevención y promoción del uso y la venta libre que hay de este medicamento a nivel nacional. Eso sería, bueno, un comentario porque creo que es importante entender también el por qué hay tanto o por qué seguimos encontrando esa intoxicación por paracetamol. Claro, por eso hay lugares en otros países donde cualquier medicamento receta, 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 ¿no? Acá te pillan para los medicamentos especiales, ¿no? Te piden receta, pero restamol, cualquiera va a la farmacia y puede comprar. Ya, bien, bien. ¿Alguien más? Doctor, ¿me escucha? Buenas tardes. Sí, sí, doctora. ¿Tu nombre, por favor? Mayumi Ñaña Reyes, doctor. Mayumi, ya, te escucho Mayumi. Quería hacer este, doctora, hincapié sobre todo para poder nosotros hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías o causas que pueden llegar a generar, sobre todo las que lleguen a afectar directamente al hígado, ¿no? Por ejemplo, se pueden llegar a producir también intoxicaciones con otros medicamentos, que puede ser, por ejemplo, el ácido vaipróico, o también muy relacionadas la afectación del hígado con algunas enfermedades que pueden llegar a desarrollar una falla hepática directamente, ya puedan ser metabólicas o infecciosas, que se pueden llegar a presentar, ¿no? Ya que estos, con el tiempo, pueden llegar a generar la afectación del hígado y sería también muy importante considerarlo. Y sobre todo si es en niños pequeños, ¿no? Claro. Sí, es cierto lo que usted dice, doctora, ¿no? Ustedes saben que hay niñitos que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Igual van al médico para que lo evalúen. Entonces, si es un niño, por ejemplo, con una epilepsia, ¿no?, que convulsiona, y toma un medicamento como el ácido alpróico o la caramaciclina, la genitoína, ¿no?, bioral, bioral. Entonces, esos pequeños ya están ya predispuestos. Ya su hígado, con tanta medicación que toman para las convulsiones, no es como un niño que es previamente sano, ¿no? Entonces, esos son niños en los cuales hay que tener cuidado. El paciente que toma alguna medicación, le siempre pregunten si ha tomado algún medicamento o está tomando, entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque ya ese hígado está predispuesto a, si en caso toma unas cantidades excesivas de tracetamol, a que haga alguna complicación, ¿no? Son más propensos a hacer fallas hepáticas. Ya. Bueno, continuamos. Continuamos con el segundo tema. El segundo tema, ¿quién va a exponer? Yo, doctor. Ahora voy a presentar. Ya, presenta, por favor. Tu nombre, Teyo Colmenares, ¿no? Yo empiezo. Sí, doctor. Ya. Igual, doctor, tienes 15 minutos. 15 minutos y luego las preguntas. Sí. ¿Se logra ver, doctor? Sí, sí se ve, doctor. Se ve. Ya podemos empezar. Bien, ahora vamos a hablar de lo que es intoxicación por órganos fosforados y también la intoxicación por carvamatos. Vamos a empezar con lo que son los órganos fosforados y vamos a ver el concepto. Entonces, básicamente, esto tiene que ver con, fisiopatológicamente, cómo es que estos órganos fosforados van a alterar en sí la sinapsis nerviosa. Entonces, primeramente, hay que recordar que para que estas sinapsis nerviosas, en medida de los neurotransmisores, van a necesitar siempre un reciclaje, es decir, que no debe haber siempre una gran cantidad excesiva de este neurotransmisor, en este caso, acetilcolirina, y para esto se va a encargar una enzima que se llama la acetilcolinesterase. Entonces, esto es importante porque siempre tiene que estar reciclando y midiendo su cantidad en el espacio intersináptico. Entonces, cuando esta se altera, va a haber una gran cantidad de esos neurotransmisores de acetilcolina y por lo cual va a tener una hiperestimulación de la misma. Entonces, ¿qué hacen los órganos fosforados? Van a inhibir a esta enzima encargada de reciclar esta acetilcolina. Va a inhibir acetilcolinesterase. Si esto pasa, entonces todos los neurotransmisores de acetilcolina van a hiperestimular y van a dar la clínica característica de una hiperestimulación por acetilcolina. ¿Qué vamos a ver más adelante? Entonces, una vez que ya se alteró esa acetilcolina, como habíamos mencionado, va a provocar este exceso de actividad colinérgica y va a dar una sintomatología al inicio, periférica y autonómica. Y más adelante, central, como ya veremos en la clínica. Entonces, ¿por qué podría decir esto? ¿Cuáles son las posibles etilogías? Entonces, las circunstancias van a ser dependiendo del grupo etario, es decir, de la edad. Por ejemplo, en adulto, generalmente puede ser un accidente laboral, dependiendo a qué se dedique. Es decir, va a depender la ocupación, es decir, si se encarga de la actividad agrícola o es a nivel zoonótico o quizás simplemente ha sido un accidente laboral o tiene una enfermedad ocupacional relacionada. Los accidentes también, como habíamos mencionado, accidentes ocupacionales. Quizás es un personal de limpieza que maneja químicos y una de esas también ha consumido o ha tenido una exposición, porque vamos a ver cómo son las medidas también, las vías de entrada, aprovechando en esta parte, que también es cutánea. Entonces, también está en una relación accidental. Y voluntaria, generalmente, esto es la población adolescente en la cual busca autolesionarse. Y ese es, por ejemplo, el suicidio. Y el consumo de esos órganos fosforados, que vamos a ver dónde se encuentran también, van a ser comunes por el libre acceso que tenemos en nuestro medio. Y generalmente esa es por la parte digestiva. Y vamos a ver también la sintomatología de la misma. Entonces, las vías de entrada van a ser la aérea y la digestiva. Recordemos que entre la digestiva aérea son las más frecuentes. Las cutáneas también se pueden ser afectadas. En menor medida la sintomatología vamos a ver que es menor. Y también incluso parenteral, ¿no? Ya este es un poco más específico. Bien, ahora respecto a la clínica, habíamos mencionado que hay una gran cantidad de estimulación colinérgica porque hay mucha estilcolina. El cuadro clínico va a comenzar apenas consumimos más o menos esos órganos fosforados, un promedio de media hora a dos horas. Entonces, es casi inmediato. Entonces, va a depender, sí, de la vía de entrada. También va a depender de la dosis y el tipo de órgano fosforado. Vamos a ver que las concentraciones de órganos fosforados no siempre va a ser la misma dependiendo de las presentaciones que se consumen. Y también la susceptibilidad individual, y eso ya es parte idiopática, ¿no? Perdón, idiocinical. Entonces, la dosis peligrosa nos va a decir que oscila entre 0.1 y 5 gramos según el compuesto que hemos mencionado. Entonces, hay que recordar ese punto, ¿no? Hasta de 0.1 a 5 gramos, es decir, una dosis ínfima de 0.1 nos puede producir eso. Entonces, ¿cómo va a ser la clínica? Se divide en tres. Va a iniciar inmediatamente con un síndrome colinérgico seguido de un síndrome intermedio y, por último, la neuropatía retardada. La primera, el síndrome colinérgico, esta es por solo estimulación colinérgica, ¿ya? Y va a prevalecer los síntomas muscarínicos y nicotínicos. Recordemos que estos son los receptores que van a estar muy relacionados o que van a recibir la cetilcolina, ¿no? Y entonces, estas se van a alterar en un orden específico o más característico, pero no siempre, que es el orden así. Primero el muscarínico y después el nicotínico. Entonces, ¿qué funciones van a tener los receptores muscarínicos? Lo que es la miosis. O sea, eso es lo más característico. Vamos a ver un paciente miótico. Vamos a tener que hay una hipersecreción bronquial, tos, broncoespasmo, la sudoración, la diaforesis, el lagrimeo, el aumento de secreciones como rinorrea, náuseas, vómitos, ¿ya? Y otra de las características importantes es la incontinencia urinaria y fecal. Los pacientes van a perder esa contención, más que todo fecal, ¿ya? Y también ya más adelante se va a ver bradicardia y hipertensión arterial, que son un poco más alejados, ¿no? Pero lo primero que se va a ver es la miosis, las hipersecreciones, la sudoración y la incontinencia. Después vamos a pasar al síndrome nicotínico, que este tiene que ver mucho con el nivel muscular. Entonces van a aparecer fasciculaciones, calambres musculares, debilidad, parestesias, ¿no? Más adelante ya incluso hiperglucemia, palidez, mioclonía, ¿no? Y después se va a afectar el sistema nervioso central, que el paciente puede transmitir una cefalea o una alteración del estado de conciencia o del despierto como confusión, ¿no? Incluso va a tener esta alteración en ese periodo de memoria, incluso hasta psicosis se reporta, ¿no? Entonces todos estos van a ir en ese momento. Entonces primero vamos a ver que son alteraciones muscarínicas, después nicotínicas y después el sistema nervioso central. Acá un punto para diferenciar es que más adelante en los carvomatos vamos a ver que esta afectación en el sistema nervioso central es más frecuente o básicamente casi muy diferencial de los oranófos forados y no de los carvomatos. El siguiente es el síndrome intermedio, esto va a afectar generalmente al día después, o sea, 24 horas o hasta 96 horas, y esto se va a manifestar por debilidad y parálisis de los músculos respiratorios. Es decir, aquí ya una gravedad mayor porque ya los músculos respiratorios están implicados. Por lo tanto, hay un peligro de que haya un síndrome de dificultad respiratorio, incluso puede ser apnea y peligro de la muerte. También va a ser lo que alterar los músculos proximales, las extremidades. Esto es importante diferenciar para otro tipo de patologías que se van a alterar las partes proximales, las faciales, es decir, de parte central hacia distal. Y ya aquí cesan los síntomas colinérgicos. Eso también es importante. O sea, primero inicia con colinérgico y después con muscular por los receptores nicotínicos. Y por último, la neuropatía retardada, que eso ya aparece más de las dos semanas, eso es poco, o sea, es más crónico, no se suele ver en esa parte, es donde ya se va a afectar la parte de la musculatura, la parte nerviosa, es decir, una hiperreflexia, una atrofia de lo que es las partes distales del cuerpo. Ahora, ¿cuáles son los criterios de gravedad? Nos dividen entre 0 al grado 4, siendo grado 0 no intoxicación, y al grado 1 es una intoxicación leve. Aquí solamente vamos a ver los síntomas irritativos dependiendo en qué vía se consumió. Y vamos a ver un síntoma muscarínico incompleto en el que se caracteriza solamente por la sintomatología muscarínica, ¿no? Como habíamos mencionado, miosis, fieforesis, incontinencia. En la grado 2, intoxicación moderada, aquí sí vamos a ver los muscarínicos con nicotínicos, o sea, acá se agrega la afectación muscular. En la intoxicación grave, vamos a ver que se hace un compromiso ya a parte del sistema nervioso que habíamos mencionado, ya aquí hay trastorno del estado de despierto, ¿no? Vamos a ver que cefalea, confusión, ansiedad, insomnio, ¿no? Y por último, ya el grado 4 que puede llegar cuando puede ser una apnea, una muerte, ¿no? Ahora vamos a hablar de los carbamatos. Entonces, estos carbamatos son esteres derivados del ácido N-metil o dimetil carbámico, y eso vemos la fórmula aquí, y eso son sustancias fibrosales y no acumulables. Esto es importante, ¿por qué? Porque lo va a diferenciar de los órganos fosforados. Estos carbamatos son fácilmente metabolizados, es decir que la unión para inhibir la acetil-colonesterasa, porque también van a inhibir la acetil-colonesterasa, es reversible, es decir que va a pasar más rápido que con lo que pasa en los órganos fosforados, ¿ya? Y una de las presentaciones, o diversas presentaciones que van a tener, son algunos plaguicidas, como vemos aquí, por ejemplo, el perboxur, que su nombre comercial es el baigón, Que es un insecticida común. Entonces van a estar dentro de este insecticida común, estos carbamatos, y también se pueden hacer esas intoxicaciones. Entonces vamos a ver, ¿cuál es la clínica de estos carbamatos? Primero, van a llegar a ser algún tipo de depresión del sistema nervioso central, ¿ya? Aunque no es muy característico, pueden hacer coma, conmuchonas, pero eso sí ya con una gran cantidad. También pueden hacer depresión cardiorrespiratoria, disnia, bronquospagos, radicaria, ¿no? Pero esto más se asocia a lo que son las alteraciones del órgano fosforado. Entonces los dos van a compartir una alteración en la clínica de lo que es alteración muscarínica, pero la que es más predominante es de los órganos fosforados. Igual los efectos muscarínicos son similares, miosis, presión bronquial, ya fordida y salivación, no todo lo que es el sistema, la vía colinérgica, y en lo que ya llega a ser nicotínicos, espagos musculares y debilidad muscular. Bien, entonces vamos a ver en qué puestos vamos, o en qué presentaciones se van a poder encontrar estos tipos de sustancias químicas, ¿no? Primero vamos a ver lo que es el metilcarbamil o hidroxicumoramina, es un carbamato y una rodenticida, es decir, desde aquí vamos a ver que los carbamatos no solamente van a ser en proporción o van a estar dentro en mayor medida que otros compuestos, en contrario, generalmente los carbamatos son en menor medida y se usan otros componentes aditivos para que se vea la presentación o también para prevenir el consumo, como vamos a ver ahorita. Entonces este metilcarbamil va a dar el síndrome colinérgico y aumento de todas las secreciones, es decir, actividad muscarínica, ya otro de ellos van a ser el aldicar, ¿no? Que tiene benzoato de natonio y también es un carbamato, ya, y que va a contener dos cosas, va a tener la bromidiolona y el benzoato de natonio. Esta es la primera, tiene una función como warfarina, pero más de 100 veces, es decir, va a tener una función muy fuerte, ya, entonces esto va a tratar de prolongar, por así decir, el tiempo de protombina, ya, pero como la dosis es menor en cada presentación, no lo suele hacer, ¿no? Pero eso básicamente va a ser su función, ¿no? Va a alterar, dándole gran cantidad de warfarina cuando se ingiere. Y otro punto es el benzoato de natonio que tiene, que es, que va a impedir que se, que esa sustancia, como es muy amarga, impide que se siga consumiendo, ¿no? Es una forma de prevención de que haya ese tipo de intoxicaciones, ¿no? Ya que este es de venta libre. Entonces, eso se van a ver, por ejemplo, en los famosos, este, raticidas, que también tienen ciertos compuestos también de caromato, otros también tienen de órgano fosforado, ¿no? Entonces, hay diferentes concentraciones, por eso dependiendo de cada uno, este, vamos a ver que se puede tener, este, una mayor sintomatología o no, ¿no? Bien, ahora, respecto a un resumen de lo que es los carbamatos, ya hemos mencionado que son esteres de carbamato de metilo, estos se van a hacer una carbamilación, es decir, van a unirse a las estriculinas de raza de forma reversible y que van a aumentar la producción, perdón, este, la oferta de acetilcolina, ¿no? Esto se va a disociar más rápido, ¿ya? Por eso limita la duración del envenenamiento, eso también es importante, a diferencia de los hormonos fosforados, y un poco de su estructura química, es que esos tienen dos, tres grupos, el grupo metilo, aromético y el benzimidazol, los dos primeros, el primero y el último, que va a ser un insecticida y el otro es un fungicida. Acá hay un punto importante porque este, como este caromato tiene también, este, un grupo nitrogenado, va a tener, este, una función de ser cancerígeno, ¿no? Ya. En la absorción y eliminación, al igual que los órganos fosforados, son similares, se puede por inhalación, ingestión y este, por lo que es, por su cutánea, una penetración en la piel, pero eso es menos tóxico que los dos anteriores. Y la excreción se hace por el riñón y se metaboliza por el hígado, ¿no? Ya. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Entonces, el diagnóstico se hace en la medicina de la cirugía clínica y disposición al tóxico, es decir, los antecedentes son muy importantes. Le quedan tres minutos. Le quedan tres minutos. Ya. Entonces, se hace mediante los antecedentes y entre la sintomatología clínica y dolor característico, ¿no? Generalmente, una paciente que tenga adolescente que depende del grupo etario vamos a tener esos antecedentes. También las evaluaciones complementarias y la mejoría de los síntomas generalmente se inicia con la administración de atropina, ¿no? Que va a ser un competidor de los receptores muscarínicos. En las evaluaciones complementarias hay diversas medidas. Lo primero que se hace es este... Se va a monitorar al paciente. El EKG es importante. También se va a pedir exámenes sanguíneos. También hay que hacer diferenciales con la amilasia pancreatitis y la regolfía de toras. Vamos a ver cómo es el manejo aquí en la eliminación. Primero, que se hace en la eliminación inmediata es... O sea, no debemos esperar que se conflíe en el laboratorio sino vamos a hacer una monitorización cardiopulmonar mediante el EKG. Después vamos a ver las medidas que todos sabemos que es oxigenar al paciente, administrar fluido si necesario, ¿no? Después, hay que descontaminación cutánea y ocular. Es decir, se va a retirar la ropa, se le va a lavar el cabello, la piel, ¿no? Con jabón de forma fuerte y se debe usar una protección también quien lo hace, ¿no? Y nos recomienda que es hueltos de goma, no debe ser ni de vinilo ni de látex. Y cuando hacemos la descontaminación castrointesinal, esto ha cambiado, nos dicen que puede ser o no, depende de qué cosa. El lavado gástrico va a depender si es a la hora del consumo, ¿no? Y si la cantidad de toxina es considerable. El carbón activado también se utiliza para poder contener el tóxico, ¿no? Y este, vamos a ver que este lavado gástrico se va mediante la introducción generalmente de solución salina por una zona nasogástrica, ¿no? Y también igual el carbón activado. Entonces, lo que se va a hacer primero una vez el ABC, una solución inicial, ¿no? Vamos a ver esta vía aérea, vamos a ver la circulación y todo lo demás y se va a iniciar con la administración de atropina. Bueno, nosotros tenemos la sospecha que ha sido por un órgano fanforado o de carbamato, ¿no? Ahora, para dar el soporte ventilatorio, si es necesario, está contradicado el uso de su sinicolina porque este relajante es metabolizado por la glutinícolinisterasa que también es inhibida en el órgano fanforado, entonces no se debe usar. ¿Qué resultado utilizar para un relajante muscular en este caso, el becurón? Ahora, el tratamiento farmacológico, como habíamos mencionado, se inicia con la atropina, ¿ya? Esta va a atravesar la barrera hematencefálica, va a controlar las convulsiones y ¿cuál es la dosis? Es de 0.2 a 0.05 miligramos por kilogramo, ¿no? Se debe dar cada 5 a 10 minutos y esto lo que va a repetir son las 3B que es la radicaria bronquepampe y broncorrea, ¿no? Esto generalmente se consigue más o menos a los 30 minutos aproximadamente. También se le da lo que son la prediloxina, esta va a reactivar la clonestral de esas inhibidas, ¿no? Y la dosis es 25-50 miligramos por kilogramo. Esto también es un poco relativo, he visto guías que dicen que se debe dar o no se debe dar, pero la atropina sí siempre se da. Y lo otro es para controlar las convulsiones, son las densidades epinas, como sabemos, crisis convulsivas agudas, entonces se aceleran la dosis de 0.05 o 0.3 miligramos por kilogramo. Cuando ya hay alteración de ácido base se da bicarbonato sódico a un molar cuando hay una acidosis. También si se necesita una emulización, es agotamol, beta-2 agonista, adición corta y la definida lamina también nos menciona que puede ser un coadyuvante que reduce la necesidad de atropina, es decir, para menor dosis de atropina cuando sea necesario. Por último, las diferencias y similitudes entre estas dos va a ser, también hemos mencionado que el carbomato es reversible del órgano fosforado, no lo es, los síntomas y signos lo que más predomina a nivel de los órganos fosforados es los receptores moscarínicos, después van a venir los receptores nicotínicos y después el sistema nervioso central. En cambio, aquí en la utilización por carbomato no llega generalmente al sistema nervioso central, se llega entre moscarínicos y a veces nicotínicos por ser más reversivo. Los tratamientos son lo mismo, aquí vamos a hacer lo mismo y en severidad el órgano fosforado es mayor. Eso sería todo, gracias. Bien, doctor, aportes de los integrantes del grupo o algún otro podría ser de otro grupo que no haya participado. Su nombre. Doctor, buenas tardes. Ah, Timana Gutiérrez. Timana Gutiérrez, sí, doctor. Bueno, algo sobre el tratamiento es recatar, ¿no?, el efecto que se, como antibiótico que se usa de la atropina, diré como aspecto, ¿no? En este caso, la atropina más, sobre los síntomas, en este caso, muscarímicos, a diferencia de la radioxona que va a atacar a receptores nicotínicos. Hay dos tipos de receptores, ¿no?, nicotínicos neuronales a nivel de ganglios fosinácticos, ¿no?, y nicotínicos musculares. Es por eso que va a inhibir, ¿no?, lo que son la miagia, las reciculaciones, las parálisis, la aplasia, los calambres. Mientras que la atropina se usa hasta obtener la atropinización, que es la inhibición de secreciones, ¿no?, por los territorios muscarímicos a nivel de la respiratoria, ¿no?, y también a nivel de las de las albas salivales, ¿no?, la broncorrea, la broncorrea, ¿no? Y cuando hay ya estatus con convicciones, ya se agrega lo que son mesepinas como la amnidazolana. Claro, mira, bien, doctor, sí, es cierto, ¿no?, o sea, lo bueno de estos, de este tóxico, que es que tiene un antídoto, ¿no?, ahora, la atropina es una de las medicinas que también ustedes van a tenerlo cuando trabajen, se utiliza para varias cosas la atropina, bueno, en este caso es el antídoto de los oagranfosforados, carbamatos, y bueno, depende de las complicaciones, ya viene el tratamiento coadyuvante, bueno, que tú has mencionado, ¿no?, depende cómo el paciente según su evolución, ¿ya?, ¿puedes poner tu segunda diapositiva, por favor, o la primera, me parece, Jean-Pierre, de tu presentación? Esa es, miren ese dibujito, ¿no?, miren, ese niño que está, ahora, ¿no?, las graciosas, las graciosas, ¿cómo se intoxica un niño, o sea, acá es prevención, nuevamente, ¿no?, la palabra es prevención, los niños, no saben, ¿no?, o sea, ven una botellita con un contenido amarillo y piensan, ¿no?, que es una graciosa incacola, o acola, ¿no?, y niños sin querer queriendo, no pueden ingerir, es una forma de intoxicarse en los niños, ¿no?, entonces, lo que se hace ahí, todas las cosas, y es que en casa, porque estos, estos componentes, estos compuestos, este agente tóxico están en las cosas de uso, ¿no?, en casa, el doctor lo ha dicho, ¿no?, el baigón, los raticidas, cuando ustedes vayan a su serún, mucha gente va a trabajar en el campo, ¿no?, esos insecticidas para sus tierras, sus campos, para sus plantas, lo van a utilizar, me acuerdo una vez que llegó un, nos pasaron la voz, cuando yo estaba haciendo el serún, nos pasaron la voz de un señor que lo vía, bueno, el señor tenía problemas judiciales, legales, y bueno, tomó la decisión de ingerir esto, ¿no?, ingerir esto, este, lo tomó, pasaron la voz sus familiares, los policías, fuimos allá a la casa, no sé, vayan a serún, se dan cuenta de que las casas están lejos, pues, ¿no?, entonces, demoramos unos minutos en llegar, y cuando ya llegamos, lamentablemente, ya el señor había fallecido, bueno, el señor había fallecido, acá es inmediato, ¿no?, ¿en cuánto tiempo demora? ese 30 minutos, ¿no?, dos horas, y bueno, también va a depender de la cantidad, bueno, de la cantidad que uno hiciera, felizmente, los niños, como estos componentes, son, tienen un sabor feo, me imagino, ¿no?, según lo descrito, entonces, los niños, como es feo, o lo vomitan, ¿no?, o lo escupen, ¿no?, en cambio, este señor, como fue algo intencional, sí tomó, como cantidad, bueno, entonces, al final, cuando llegamos, ya había fallecido, el señor, solo para comentarle, no puede pasar así, la forma de intoxicarse, ¿no?, y el momento de hacer el manejo, como mencionó su compañero, ¿no?, o sea, absorción, puede ser a través de la piel, a través de las mucosas, ¿no?, los ojos, la mucosa oral, y por bien aleatoria, entonces, cuando ustedes atiendan un paciente, que se intoxica, con órganos fosforados, carbamatos, protección, mandil, guan, toda una moda, mascarilla, todo el mundo usa, ¿no?, mascarilla, lentes, protectores, guantes, ¿por qué?, porque ha pasado, cuando se atiende a estos pacientes, el paciente va a vomitar, este, la broncorrea, un paciente cuando llega, llega con bastantes secreciones, llega a veces, bradicárdico, taquicárdico, entonces, las pupilas también, sus pupilas, fíjense las pupilas, ¿cómo están las pupilas, este, en un paciente intoxicado, con órganos fosforados, ¿cómo están las pupilas? Mióticas, mióticas, ¿no?, entonces, la atropina, ¿qué produce, a nivel pupilar? Una contracción, ¿contracción o dilatación? La pupila, la atropina, ¿qué produce, a nivel pupilar? Dilatación y diasis, dilatación y diasis, por eso, cuando ustedes, atiendan a un paciente, con intoxicación, con órganos fosforados, o cardomatos, las pupilas, también les va a decir, cómo está yendo, el paciente, incluso, la recomendación, de la atropina, seguido, tú le pones, a veces no va a haber efecto, le pones, es una segunda dosis, una tercera dosis, y cómo vas a valorar eso, también con las pupilas, las pupilas van a empezar a, incluso, hasta llegan a la midriasis, entonces, se te está diciendo, de que la atropina, está haciendo efecto, aparte de la disminución, de la broncorrea, el broncoespasmo, entonces, también tienen que mirar, las pupilas, cuando valen un paciente, intoxicado, con el órgano fosforado, ¿ya? ¿Algún aporte más? ¿Otro, por favor del grupo, y otro compañero? Sí, doctor. ¿Su nombre, doctora? Por favor, no, no lo dejo. Santana Romero. Santana, le escucho, doctora. En la parte de los carbamatos, no, va a haber una unión, o estos carbamatos, con los colinérgicos, que se van a unir al músculo liso, ¿no? Es por eso que la sintomatología, podemos ver que ha sido a nivel muscular, donde primero lo que ocurre, va a ser una contracción, y también puede haber una excitación, que va a significar un espasmo muscular, y bueno, cuando hay elevada concentración de acetilcolina, también va a haber la contracción muscular, y también se asocia con los síntomas neuronales, ¿no? Como alteraciones de la conducta, incoordinación, entre otros, ¿no? Alteraciones sensoriales, y al carno de que había un estudio, de que la absorción, este, por absorción de la piel, es menos tóxico, según este, un estudio donde el dosaje, de carbamatos, en ratas, era con una bioral de 5 miligramos por kilo, y bueno, eso, recalcar que por la piel, es menos tóxico. Claro, es cierto lo que tú dices, doctora, ¿no? Pero tener en cuenta de que también se puede absorber por la piel. Entonces, cuando ustedes manejen un paciente con esa intoxicación, no se expongan. A veces uno por la premura, el paciente está grave, sin querer queriendo, se contamina con las secreciones del paciente. Y se ha visto, se ha visto que, el que lo está ayudando al paciente, al final, claro, no llega, no llega al extremo de estar intoxicado, pero ya presenta síntomas, por lo menos leves, ya presenta, ¿no? Entonces, va a depender también, pues, ¿no? La cantidad de cómo que se ha expuesto, pero lo mejor es estar protegido, estar protegido, ¿ya? Una pregunta, hablaste del lavado gástrico, este, Jean-Pierre, ¿cuál es el tiempo ideal que se debería hacer el lavado gástrico? Porque el paciente puede llegar, si vive en un sitio lejos, llega, por ejemplo, a las tres horas, no sé, o a la media hora, ¿no? Si vive cerca, o a los minutos. ¿Cuál es el tiempo ideal? Para hacerlo, ¿en qué tiempo tú lo harías o ya no lo harías? Una hora es el punto de corte, si es más de una hora, ya no está indicado. Es más, había leído que era controversial, ¿no? O sea, sí o sí tenía que ser una hora, porque si era más eso, ya había pasado, ya intestinal, y ya no serviría, ¿no? Generalmente, generalmente, la mayoría de los medicamentos tóxicos se va a absorber a la hora. Entonces, cuando ustedes le dan intoxicaciones en general, no solo para paracetamol, antistaminímico, rancorado, cronómetro, para cualquier tóxico en general, si se ingiere, ya, luego de una hora, generalmente ya se ha absorbido ya, la mayor parte, o casi todo, ¿no? En este caso, tóxico. Entonces, la hora es, la hora dorada, que le dicen, bueno, del paciente intoxicado, ¿no? Entonces, si ya pasa una hora, ustedes tienen que realmente valorar si van a hacer un lavado gástrico. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el paciente intoxicado ya te llega, ya todo soporoso, ha vomitado? Entonces, y ustedes le hacen el lavado gástrico. ¿Cuál podría ser el riesgo de hacer el lavado gástrico a un paciente en ese contexto? Ya soporoso. ¿Cuál sería, este, Jean-Pierre? Había leído de que, cuando se le hace a un que haya pasado ya la hora, puede hacer una aspiración, ¿no? Y puede alterar la vía aérea. Claro, una neumonitis, una neumonía aspirativa, ¿no? O sea, el paciente llega intoxicado, y si le haces el lavado gástrico, ya el paciente puede aspirarse. Entonces, ya no llega solo intoxicado, llega, o sea, está intoxicado y ya con su neumonía aspirativa. Entonces, con el lavado gástrico tengan siempre ese, 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 ese cuidado. Si es antes de la hora, hagan el lavado. Todavía no se ha absorbido, háganlo. Pero si el doctor ha sido hace dos horas, entonces, si hay algún antídoto, mejor busquen el antídoto. Y si no hay antídoto, ya ir viendo el manejo, ¿no? Observar al paciente, hidratarlo, si aparece alguna complicación, por ejemplo, convulsiones, anticonvulsivante. Entonces, ya dar el manejo, ¿no? Sintomático de cómo esté el paciente. Eso también es el comentario que quería hacerle, ¿no? Entonces, lo que es intoxicación es, pasada la hora ya, el lavado gástrico queda a criterio de cada médico, ¿no? Según como vea el paciente. Igual es el carbón activado, ¿no? El carbón activado, si ya llega muchas horas de la intoxicación, ya se absorbió, ya, o sea, ya, ya, ya no, no hay razón de usarlo. ¿Se entendió esa parte? Cierto. Ya, ya, ok. Bueno, si no hay aporte, continuamos el siguiente grupo, el último grupo. Es por antihistamínicos. ¿Quién va a exponer? Yo, doctor Centeno, ¿se me escucha? Centeno, sí, sí, doctor, Centeno Canchán David. Sí, doctor. Ya, ok, escucho. Tienes 15 minutos, por favor, ya estamos un poco con el tiempo. 15 minutos. Sí, doctor, está bien. Bien, continuando con la presentación, vamos a hablar acerca de los antihistamínicos. En primer lugar, mencionar, ¿no?, pues, el tratamiento para el resfriado común, muchas veces, que es muy común en pacientes pediátricos, puede incluir con frecuencia estos fármacos, que son altamente tóxicos en infancia, y en ocasiones, pues, pueden producir intoxicaciones moderadas hasta graves. Dentro de estos fármacos, llamados también anticatarrales, tenemos a los antihistamínicos, ¿no?, entre otros, como los antihistamínicos, antihistamínicos y antihistamínicos. Entonces, centrándonos en los antihistamínicos, vamos a ver que, según, pues, informes de la Asociación Estadounidense de Centros de Control de Envenenamiento, se encontró que los anticatarrales provocan en aquel país un total de 27 muertes por año, en menores de 6 años, y 61 evaluaciones entre 13 y 19 años, siendo casi la mitad en este último grupo casos de intento de suicidio, ¿no? Entonces, vamos a ver que ingestiones no intencionadas de medicamentos, incluidos los antihistamínicos, se van a producir en la edad preescolar en un 86.1%, que son niños menores de 6 años, se va a producir también en el domicilio, en un 85.5%, y con un discreto predominio en los varones que en las mujeres, ¿no?, con un poquito más de la mitad, con un 53.5%. La misma institución americana, vamos a ver que ha publicado desde el año 2000, 5 casos mortales en menores de 6 años, tras la ingesta de un medicamento anticatarral, que contenía justamente antihistamínicos, ¿no?, dentro de ellos la clorfeniramina, en 3 de los 5 casos. En todos estos casos, pues el niño fue hallado en una parada cardiorrespiratoria, que es uno de los estadios más avanzados de una intoxicación por antihistamínicos, ¿no? Esta es una pequeña introducción, y ahora sí vamos a hablar de los antihistamínicos, vamos a comenzar con el mecanismo de acción, vamos a ver que este fármaco va a basar su acción antagonista competitiva de la histamina, pero un mecanismo de bloqueo del receptor H1. Entonces, como consecuencia de este bloqueo, la histamina no va a tener posibilidad de unión, y por lo tanto no va a activar, sino va a ejercer su función alérgica, ¿no? Ponemos en el gráfico de aquí a la derecha, vamos a ver que justamente los antihistamínicos, que representan estas figuras verdes, van a competir con la histamina y va a bloquear de esta manera sus efectos alérgicos. Entonces, tenemos varios tipos de antihistamínicos. En primer lugar, tenemos a los antihistamínicos H1 clásicos. Estos justamente van a cumplir con el mecanismo relatado, van a bloquear los receptores H1 en el sistema nervioso central, y esto va a producir cierto grado de sedación. Esto es lo que caracteriza a este grupo de antihistamínicos, los clásicos o H1, ya que van a poder pasar la barrera hematoencefálica y van a bloquear también la histamina, que van a ejercer una función de neurotransmisor en el cerebro, y es por eso que este grupo de antihistamínicos causan cierto grado de sedación, causan cierto grado de desueño en el paciente, y es por eso que son menos específicos. Su acción no va a ser completamente selectiva, ya que como se mencionó, no solo van a inhibir la histamina en el cuerpo, sino también van a inhibir receptores de acetilcolina, serotonina, dopamina, y van a pasar a este cerebro. El otro grupo de antihistamínicos es el H1 de segunda generación. Estos van a ser mucho más específicos, son también conocidos como los antihistamínicos no sedantes. Son más selectivos los receptores de H1 y no van a atravesar la barrera hematoencefálica, por tanto no van a ejercer esa acción sedante en el paciente. Y por último tenemos los antihistamínicos H2 que van a tener una función en el sistema gastrointestinal, van a inhibir la secreción gástrica por bloqueo competitivo, y va a ser reversible de los receptores H2 de la histamina localizados en la membrana basolateral de la célula parietal. Esta unión va a impedir que la histamina sea un receptor, con lo cual también va a inhibir de forma parcial la secreción de la gastrina y la acetilcolina. En cuanto a la farmacocinética, vamos a ver que en general los antihistamínicos se van a absorber bien tras la ingestión, dando metabolitos activos tras su biotransformación en el hígado. Los efectos van a aparecer a partir de los 15-30 minutos, siendo plenos a la hora. Y su pico en el plasma va a aparecer entre las 1 y 5 horas. Y vamos a ver también a la izquierda, que depende del tipo de antihistamínicos usado, vamos a ver un tiempo de actuación diferente. Por ejemplo, en la difenidramina, el tiempo de actuación es de 4-6 horas, en la clorfenidramina es de 4-6 horas, la acetilicina, que también es otro antihistamílico conocido, van a ser de 12 horas, y así cada uno de ellos. Ahora, en cuanto a la dosis tóxica, vamos a ver que eso va a ser generalmente 4 veces en la dosis terapéutica. Es por eso que es imprescindible conocer las dosis terapéuticas de cada fármaco antihistamílico utilizado, ya que dependiendo de esa dosis, vamos a poder calcular si es que el paciente está intoxicado o no. Esto vamos a realizarlo multiplicando la dosis normal por 4. Y si el niño o la niña ha consumido más de esta cantidad, pues vamos a estar en un caso de intoxicación. Y aquí tenemos un cuadro donde se muestran las dosis normales de cada antihistamínico conocido. Por ejemplo, la clorfenidramina, que es de 0.35, vamos a ver que va a ser tóxico a un aproximado de 1.5 mg por kilo al día. En caso de la cestericina, por ejemplo, que mayores de 6 años va a ser lo normal es de 5 a 10. Si lo multiplicamos por 4, vamos a ver que una cantidad mayor a 40 mg al día ya va a ser un caso de intoxicación. Y así con cada uno de los antihistamílicos. Ahora, centrándonos en los efectos tóxicos de la primera generación de antihistamílicos, vamos a ver que inicialmente va a empezar con la somnoliencia, seguidamente de reacciones lentas, con agitación, incluso convulsiones y manifestaciones anticolinérgicas, como por ejemplo, sequedad de mucosas en la boca, en los ojos, retención urinaria, taquicardia y rubor pudiendo aparecer en función de la dosis. También pueden aparecer cuadros de psicosis o alucinaciones, histonías, convulsiones y en casos avanzados de al coma. Ahora, no es raro también observar arritmias cardíacas y prolongación del interior del ocute en niños intoxicados. Justamente esto también va a ser un punto importante a tratar en el tratamiento de intoxicación, las arritmias cardíacas. Y por último, tenemos la difenidramina, que puede dar clínica grave de toxicidad en dosis por encima de 7.5 miligramos por kilo, por lo cual los pacientes deben ser valorados en el centro hospitalario. Y en caso de los antihistamínicos de segunda generación, los efectos tóxicos van a ser fundamentalmente pues trastornos graves del ritmo cardíaco, como por ejemplo, bloqueos agroventriculares, arritmias ventriculares, que es el signo de torseide points, que es pues una arritmia polimórfica o también llamada taquicardia ventricular polimorfa. También se va a observar fibrilación y prolongación del segmento ocute, como por ejemplo es el caso del astemisol y la terfenadina. Por eso que en casos de intoxicación por antihistamínicos va a ser clave también el LKG, el estudio de LKG, para poder justamente evaluar estas complicaciones en los niños. Ahora, en cuanto al tratamiento, vamos a ver que va a depender bastante de la cantidad de dosis consumida por el paciente. Por ejemplo, como norma general, vamos a ver que pacientes que han ingerido antihistamínicos a dosis inferiores a tres veces la dosis máxima diaria pueden ser observados en el domicilio sin problemas. Ahora, si hay síntomas o la dosis es superior a cuatro veces la máxima diaria, el paciente debe ser observado al menos durante cuatro a seis horas. Y si son preparados de absorción lenta, van a requerir incluso periodos más largos de observación. Y en caso, si la ingesta también ha sido intencionada, ha sido consciente, también se va a poder realizar una evaluación psiquiátrica por el peligro de recurrencia. Ahora, como medidas generales, tenemos que asegurar en primer lugar la permeabilidad de la vía aérea, conocida ABC, primero la vía aérea, luego la respiración y luego la circulación. Como segundo punto, tenemos la monitorización y también el acceso venoso si el paciente presenta clínica. Debe haber una monitorización cardíaca continua en antihistamínicos y si la disminución importante del nivel de conciencia es recurrente, no cede, se puede administrar también oxígeno y naloxona. Y en caso no revierta, es importante también descartar la hipoglicemia mediante un test rápido, o en su ausencia, ya puedes administrar glucosa. Y el otro punto es realizar determinaciones analíticas apropiadas y también realizar un electrocardiograma por las conocidas manifestaciones del ritmo cardíaco. En cuanto a la descontaminación intestinal, eso también se comentó ya, tenemos el carbón activado en primer lugar, que es una técnica de descontaminación digestiva de delicción. La dosis va a ser un gramo por kilo con un máximo de 50 gramos en total y el lavado grástico, que no es recomendado de forma rutinaria, solamente en casos de ingesta potencialmente letal, justamente por las contradicciones o los riesgos que se mencionaron, como la neumonía, entre otros. Y no olvidar también dar protección de vida aérea en caso se opte por el lavado gástrico. Esto como tratamiento general, como tratamiento específico, centrándonos en los antihistamíndicos, vamos a ver que se van a utilizar benzodiazepinas para convulsiones o agitaciones. En el caso de la hipotensión arterial, generalmente va a responder a la administración de fluidos isotónicos, como por ejemplo el lactato de Ringer. En casos graves se puede considerar también la fisostigmina, pero se menciona que debe ser esto con precaución y monitorización constante, ya que está contradicada en varios casos, como por ejemplo el broncoespasmo, tratamiento con antidepresivos tricíclicos, obstrucción vesical o intestinal, bloqueo cardíaco o reciente administración de succinilcolina. Ahora, en caso de las convulsiones o crisis colinérgicas durante el tratamiento con la fisostigmina, se recomienda también la atropina, 0.5 miligramos intravenoso por cada un miligramo de fisostigmina utilizado. Ahora, en las arritmias cardíacas, que también es una presentación, se va a tratar con el fármaco adecuado al tipo de arritmia presente. Por ejemplo, en taquicardia sinusal, se va a precisar el propanolol en caso sea necesario. En caso presente de taquicardia ventricular, en paciente estable tenemos la lidocaina en miligramos por kilo, dosis en intervalo de 10 a 15 minutos, con un máximo de 10 a 20 miligramos, manteniendo pues una perfusión continua de 20 a 40 y pico gramos por kilo por minuto, ¿no? En caso de que la taquicardia sea polimorfa o el conocido signo torside points, tenemos el sulfato de magnesio, 50 miligramos por kilo, administrados en un periodo de 4 a 6 horas de forma intravenosa, ¿no? Y por último, en caso de intoxicación por la difenidramina, el bicarbonato puede ser eficaz en tratamiento de alteraciones del cemento URS. Y eso, doctor, se da todo junto a la intoxicación con antihistamínicos. Muchas gracias. Ya, está bien. Estás en el tiempo. Ya, gracias. Comentarios del grupo, aportes. Doctor. Sí, doctor. Pon tu primera diapositiva, por favor. Pon tu primera diapositiva ya para hacer un comentario después. ¿Quién está hablando? Disculpe, su nombre. No lo veo. Daniel Sea, doctor. Sea. Sea Salazar. Sí, doctor. Ya, ok. Me escucho, Sal. Sí, solamente quería mencionar que la fisostigmina al ser pues según la bonita colinérgico va a producir un efecto parasimpático mimético. Esto generalmente, como se mencionó, causa broncoconstrición porque estimula por el parasimpático. Es por eso que está contraindicado en el proceso de broncospasmo. Aparte también, la fisostigmina se utiliza cuando pues las que son acetil no hacen efecto en estos pacientes al estar convulsionando. Por eso también se menciona que tiene una dosis máxima, ¿no? Una dosis máxima de la fisostigmina sería hasta 2 miligramos. Y hay que tener en cuenta este medicamento si es que hay intoxicación pues este o antidepresivos. Incluso puede empeorar un bloqueo cardíaco. Eso más que todo, doctor. Mira, gracias, doctor. Gracias. Claro, o sea, acá los antihistaménicos no tienen antídoto, ¿no? La diferencia del paracetamol, de los órdenes fosforados que sí hay un antídoto. Acá no. Acá lo que vamos a hacer nosotros es si es que un paciente ya ha intoxicado es el manejo sintomático, ¿no? Si aparecen convulsiones le pones un anticonvulsivo. Muy aparte del RBC, todo lo que del paciente se le pone un anticonvulsivante. Si el paciente está haciendo alguna arritmia cardíaca, se le pone algún medicamento para esa arritmia, dependiendo la arritmia que tenga. ¿No? Entonces, el manejo es según como vaya evolucionando el paciente. ¿Ya? Gracias, doctor. ¿Un otro comentario? Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Nombre es su nombre? Ricardo Vivas. Ricardo Vivas, doctor. Vivas Bergaray, ¿no? Ricardo, mi cuidad. Sí, doctor. Hola, doctor. Como lo mencionó mi compañero en su exposición, los antihistamínicos de primera generación muchas veces van a atravesar la barrera metocefálica. Y algunas veces cuando a algunos niños se les ha recetado algún histamínico de primera generación, como por ejemplo la clorfenamina, nos dicen, ¿no? La madre es que este niño el apetito se le ha incrementado, se ha comido un poco de más. Y esto es porque es que al atravesar la barrera metocefálica y inhibir el HD1 también va a inhibir la serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que aparte de controlar el estado de ánimo o las emociones, también va a regular el apetito y va a causar la sanción de ansiedad. Al inhibirse esta serotonina el niño va a comer un poco más. Es por eso que el niño empieza a incrementar, a comer más. En este caso cuando se le administra este histamínico que es con un mes que se le da a unos niños que tienen alergia en este caso. Solamente sería ese comentario, doctor. Claro, claro, doctor, pero tengan en cuenta de que uno de los motivos que a veces el papá le va a decir a la mamá doctor, mi hijito no está comiendo, doctor, por favor, algún estimulante al apetito. Eso no quiere decir que usted le va a dar un antihistamínico para estimular apetito. Por ahí creo que no va para empezar, o sea, uno tiene que buscar la causa. No me quiero salir del tema. No sé si tu comentario era así, entonces era por lo del apetito, que estimula el apetito. Cada medicamento no se olviden, puede tener sus complicaciones si se da en forma equivocada. Entonces, los antihistamínicos, al igual que el paracetamol, la clorfenamina es uno de los medicamentos que ustedes van a recetar bastante en su serum. ¿Ya? Todo el mundo se va a resfriar, todo el mundo está con moquito. Entonces, es uno de los medicamentos que más le va a salir y tienen que aprender a usarlo. ¿Ya? Entonces, la cetiricina también, ¿no? Ahora con el, con este tiempo que no se, ¿no? Está en frío, calor, llueve, entonces los cuadros alérgicos están todos los días, en todos los lugares. Entonces, uno va a usar la cetiricina, la levocetiricina, la clorfenamina, una serie de antihistamínicos, ¿no? de primera, segunda generación. Entonces, hay que tener cuidado, chicos, hay que tener cuidados, con bastante cuidado, porque les cuento un caso, ¿no? ¿Cómo se intoxicó ese pequeñito? Ustedes tienen, siempre que recetan un medicamento, expliquen bien al familiar. Ahora, cuando ustedes vayan a su serum, van a ver personas que a veces va a ser difícil de entender, entonces, tómense un poquito más de tiempo. Si por ahí tienen tiempo, háganlo, háganlo. ¿Por qué? Porque, nuevamente, prevención. ¿Qué pasó con ese niñito? Llegó al hospital un pequeñito, creo que tenía seis meses, un lactantito. La mamá, que era de, vivía en los conos, también era, tenía escasos recursos económicos, no podía comprar un jarabe, ¿no? Un antihistamínico en jarabe, en gotitas, que también hay presentaciones en gotas. Compró un medicamento, un antihistamínico que venía en pastilla. Como comprenderán, en pastilla viene más concentrado. Entonces, ¿qué hizo la mamá? En su desconocimiento, la mamá le da la pastillita al pequeño. No se acordaba si era la mitad o ella, tal cálculo. Le dio el antihistamínico en pastilla al pequeño. Cuando ya lo lleva a la emergencia, ¿el pequeño cómo llega? Voy a poner tu diapositiva, por favor, doctor. ¿Diapositiva, la primera? Sí, sí, doctor. Miren lo que dice ahí, ¿no? Dice, los informes anuales de la Asociación Americana de control, ¿no? de venenos publicados en el año 2000, bueno, ya un poco antiguo, pero igual se mantiene esa estadística, supongo, identificados en cinco casos mortales en menores de seis años tras la ingesta de un medicamento anticatarral que contenía tofenamina, ¿no? En todos los casos el niño fue hallado con parada cardiorespiratoria. El pequeño que les comento, el lactante, que la mamá le dio la pastillita, llegó con insuficiencia respiratoria y llegó haciendo arritmias. Entonces, el pequeño se le tuvo que, y al final hizo un paro cardiorespiratorio. Entonces, el pequeñito se tuvo que reanimar, se tuvo que intubar, llegó a la UCI, pero al final hubo un desenlace fatal al pequeño. Toda consecuencia, bueno, estaba con su proceso viral, ¿no? La mamá le dio por equivocación la pastillita y el niño llegó ya con esas complicaciones. Llegó haciendo arritmias, insuficiencia respiratoria y al final hace un paro. Entonces, ¿qué habrá pasado? La mamá no entendió en su desconocimiento, le dio la pastilla. Entonces, ustedes, cuando den algún medicamento, sea cual sea el medicamento, ustedes, tómense el tiempo en la recetita. Si ven que la mamá no les va a entender bien, no les entendió bien, en un papelito escriban tal medicamento, tal cantidad, dibujenle ahí una jeringuita que a veces, ¿no? O la cucharita y explíquenle. Señora, le da tanta cantidad porque a veces hay medicamentos que le dan de más y ya vienen con complicaciones. Entonces, no se olviden, chicos, es una forma de prevenir y al final ustedes se ahorran problemas porque el niño viene complicado y ustedes van a tener que atenderlo. Entonces, nosotros nos han enseñado en la universidad, ¿no? El primum non no soy, ¿no? Tratar siempre lo mejor por el paciente, ¿no? Entonces, yo sé que a veces no va a haber tiempo, el trabajo va a estar movido, hay otras cosas que hacer, pero bueno, ya eso, la experiencia les voy a enseñar a ustedes, ¿no? Dense un tiempito en explicar bien a la mamá que les entienda o por lo menos con la satisfacción de que le han explicado bien y bueno, tratar de evitar estas causas, ¿no? ¿Cómo llegó? ¿No? Llegó intoxicado y una buena pequeña fallección. Ese era el comentario que quería hacerles. ¿Algún otro comentario? Yo veo que solo han participado, bueno, aparte de los escritores, veo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¿quién comentaron? ¿Su nombre? Sí, doctor. Villanueva Vaca. Villanueva Vaca. Edwin, ya, te escucho. Sí, doctor, te quería comentar antes porque mi comentario iba por lo que usted acaba de mencionar que es también importante considerar el factor paterno, ¿no? Los factores de los padres debido a que van a contribuir muchas veces a que se dé esta intoxicación por diferentes motivos, por ejemplo, dificultad en la medición, ya que debido a la 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 dosificación de antihistamínicos líquidos a menudo implica, ¿no? Medir pequeñas cantidades y mililitros, lo cual esto puede resultar en errores, ya que las marcas de medición pueden ser difíciles de interpretar o los padres pueden usar utensilios de cocina caseros no calibrados con precisión, ¿no? También tenemos la confusión en las concentraciones, ya que algunos antihistamínicos líquidos están disponibles en diferentes concentraciones y los padres pueden equivocarse, ¿no? Al seleccionar la concentración correcta. Y también tenemos el factor de la falta de conocimiento, ya que algunos padres pueden no estar completamente informados sobre las dosis apropiadas para sus hijos, ¿no? especialmente si se trata, ¿no? De un medicamento recetado por un profesional de salud. Es por ello que es importante justo, doctor, lo que usted acaba de mencionar, la educación, ¿no? A los padres y cuidadores. ¿Cómo? Con instrucciones claras de dosificación, digamos, proporcionando instrucciones claras y escritas sobre la dosificación, incluyendo la cantidad exacta, la frecuencia de administración, también una demostración práctica, mostrar a los padres cómo medir la dosis con un dispositivo de medición adecuado, como una jeringa oral o un cuentagotas, por así decirlo, y también este enfatizar también, ¿no? La importancia de seguir las indicaciones del médico, así como un almacenamiento seguro para evitar que los niños puedan ingerirlo de una manera accidental, ¿no? Este sería mi comentario, doctor. Gracias, gracias, doctor. Veo la mano levantada de María Verónica Vélez y de Vera González Jan. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, sí, doctora. Sí, doctor. En la parte de lo que son las pruebas complementarias en caso de intoxicación por anticatarrales, en este caso de antihistamínicos, quería mencionar que, bueno, en esta parte me parece interesante lo que es la parte de análisis de sangre y de orina, que según el artículo que habíamos leído, mencionaba que pueden haber falsos positivos. En el caso de los antihistamínicos, dan falsos positivos a sustancias como los antidepresivos, tricíclicos o algunos opiáceos, ¿no? Y por eso mi compañero mencionó en la parte del electrocardiograma que estaba indicado, ¿no?, para todas las que son las ingestas tóxicas por antihistamínicos, ya han quedado un patrón, ¿no?, en el EKG, alteración tanto en lo que es el cemento cuteprolongado y también en cuanto a alteración en QRS. Eso es un momento. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Jan, Jan, Vera González. Sí, doctora. Doctor, un concepto también y terminológico es que dentro de los niños menores de 4 o 5 años, la primera causa de intoxicación medicamentosa justamente es el paracetamol, que sí tiene antihistos. Sin embargo, en orden de frecuencias, en segundo lugar, está justamente los antihistamínicos. Y si bien he estado recalcando también las complicaciones del electrocardiograma, hay veces puede ser variable, ya que justamente he estado revisando un reporte de casos y si bien la dosis tóxica es mayor a 4 veces la dosis, existen niños que tomaron 20 veces, 40 veces, inclusive 60 veces, siendo, digamos, el primer grupo de estudio de los que han tomado entre, aproximadamente 10, 20 dosis, tenían efectos muy adversos. Digo, discúlpeme, tenían los efectos como clásicos, el desachamiento de QRCT, prolongación del QT, entre otros. Tenían varios de los que tomaban del rango de 30, 40 veces la dosis, tenían más bien, no eran variables, no eran como que les afectaba, doctora. Entonces, por ejemplo, a diferencia del primer grupo, un hallazgo clínico frecuente era la hipertensión, en el otro grupo de mayor dosis de ingestas era la hipotensión. Entonces, si bien el electrocardiograma y tanto la monitorización de las funciones vitales cardiológicas se debería hacer en un primer momento, pienso que no se debería de confiar o debería tener la línea en hospitalización mayor tiempo para vigilar, ya que muchos de estos fármacos también tienen un tiempo de vida, un tiempo de duración donde está en la máxima expresión de una o dos horas. Sin embargo, esto se encuentra con un tiempo de vida en el cuerpo de 24 horas. Entonces, la monitorización también tiene que ser amplia, no se tiene que confiar en una primera, segunda o tercera evaluación, doctora. Claro, claro, o sea, desde que llega el paciente a la emergencia y ya tú con la anamnesis que has hecho al familiar, si realmente el niño ha ingerido una cantidad considerable que sea potencialmente tóxica, tiene que estar, o sea, el niño se hospitaliza para monitorizarlo, no lo puedes mandar a su casa porque en la casa pueden pasar muchas cosas. Entonces, claro, tiene que ser no monitorizar al paciente y no se olviden, siempre la duda favorece al paciente, si hay la duda se intoxicó o no se intoxicó, ustedes asuman que se ha intoxicado, manejenlo, observenlo y bueno, si no se intoxicó a buena hora, se irá de alta a su casa, ¿no? Sin complicaciones. Ya, veo la mano levantada de Segarra, Andrés Gustavo Segarra. Sí, doctor, bueno, también buscando sobre las intoxicaciones con antihistamínicos o por antihistamínicos, he encontrado un caso clínico que menciona aparte del uso de los medicamentos que ya se mencionó para el tratamiento de esta intoxicación, el uso de emulsiones lipídicas como posible tratamiento en caso de intoxicaciones principalmente por antihistamínicos como la difenidramina, porque se menciona que podría actuar como una especie de trampa y unirse a las moléculas lipofílicas de los antihistamínicos. ¿En niños hace ese estudio? ¿En niños? Se habla del caso fake, no, no es un estudio, doctor, es un caso clínico mencionado que se aplicó en un adolescente. Adolescente, ya, ya, no, bueno, está bien el comentario, bueno, con imidramina no lo usamos mucho, ¿no? Pero bueno, está descrito como antihistamínico, ¿no? Quizás el mensaje es de que ustedes traten de, cuando empiecen ya a atender pacientes en el ser uno, niño, los medicamentos más, que más van a, van a recetar, esos son los que ustedes tienen que, ¿no? saber el, todo, todo, ¿no? Las complicaciones, las dosis, ¿no? Y, eh, indicar al papá, explicarle, bueno, tómense su tiempito, sobre todo aquellos pacientitos, papás que, que ustedes ven como que no, no le va, por ahí, el niño puede complicarse, sobre todo con esos pacientes. Ya, ya, pues, chicos, ya, casi son las dos. Ya, yo voy a, a las notas a la doctora Valdivia, ¿ya? Eh, todos han presentado su mapa mentales, todos, ¿ya? Y, bueno, ya, yo envío la calificación, gracias, ¿alguna pregunta, consulta? Espero se haya entendido el seminario, ¿ya? Diego, no hay preguntas, ¿alguna duda? Parece que no hay preguntas, doctor. Ya, ya, chicos, gracias a todos por haberse conectado. Gracias, gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. 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 Gracias.